una oportunidad única que no podés dejar pasar te vamos a invitar a la feria de fin de año de arqueología urbana y acá estamos consigo de comandación pero muy bien un gusto recibirlas como siempre ya son parte de la casa y se viene este gran evento que moviliza todo porque las ferias de arqueología urbana son épicas bueno así dicen creo que es la número 7 u 8 por las ferias que vamos a ver desde hace varios años que hacemos dos ferias al año esta es la última de fin de año así que bueno van a encontrar los que ya siempre digo lo que ya han venido a esta feria ya lo saben no no lo hago venir en vano van a encontrar todo a mitad de precios de hecho buenas cosas estamos produciendo para ver que esa cantidad así que bueno si muebles con muchísima calidad con la mejor terminación y real real doy fe porque yo me he llevado cosas de la feria es cierta por ciento de descuento preciazos sea preciazos todo esto 22 y 23 de octubre que es el fin de semana que viene de 10 a 19 a 19 sábado y domingo así que tenemos para para elegir bien recomendación esto es una recomendación personal no venía el sábado 22 a las 10 de la mañana porque después se empieza a llenar después de eso es verdad sí tener que busque uno que te acordás de eso es cierto a la sábado mismo a las 12 del mediodía se llevaron todos igual va a haber cantidad de muebles y objetos así que van a poder elegir tranquilo y sin necesidad de pelear con tranquilidad vení temprano y venir el primer día exacto recomendación pero además esta es una muy buena época también para empezar a pensar ya en fiestas de fin de año claro si bien que lo decimos estamos enfocando con los chicos en hacer muebles funcionales que sean como más versátiles porque a quien no recibe gente a fin de año es una época de más juntadas entonces yo le estoy estamos dando como más importancia a hacer barras que las puedas usar tanto en la cocina como la terraza en el balcón bancos con respaldos y respaldos que los puedas tener que muebles que le puedas dar varios usos o una buena mesa grande para eso nunca falta acá en arqueología siempre hay mesas grandes para muchas personas es el momento de encargar la tuya para vacaciones fin de año fiestas este es el momento es la época no por eso tampoco puedes dejar pasar la feria pero absolutamente porque aparte realmente van a pagar unos precios muy buenos locos de locos se volvieron completamente locos bueno por supuesto que las infiltradas vamos a estar acá en la feria acompañándote como siempre así que la guante y comprando porque siempre nos vamos a atentar con algo es verdad buenísimo señor muchísimas gracias por favor todos invitados a la feria de arqueología urbana los esperamos 22 y 23 de 10 a 19 la feria de arqueología urbana los esperamos a la feria de arqueología urbana los esperamos